warhammer 40.000 horus señor de la guerra capítulo 2 un encuentro con los invisibles a los pies del trono dorado la nueva luz de la ciencia brilla con más fuerza que la antigua luz de la hechicería porque pues no parece que seamos capaces de ver tan lejos salón un filósofo milenio 29 capitán loquen soy yo respondió apartando los ojos de lo que estaba haciendo disculpe por interrumpir está ocupado loquen dejó a un lado la sección de armadura a la que estaba sacando lustre y se puso en pie medía casi un metro más que ella y no llevaba puesta prenda alguna a excepción de un taparrabos la mujer suspiró embelezada por el esplendor de aquel físico la poderosa musculatura las marcas de viejas cicatrices un cuerpo exquisito su rostro no se quedaba atrás era muy apuesto con cabellos rubios casi plateados muy cortos la piel pálida ligeramente cubierta de pecas y sus ojos grises como la lluvia vaya desperdicio pensó con su empezar aunque no había modo de disfrazar su inhumanidad en especial en aquel estado de desnudez aparte de la enorme masa del cuerpo existía el excesivo gigantismo del rostro aquella particularidad de los astartes además del duro y tenso caparazón del torso sin señales de costillas como si se tratara de una lona tensada no sé quién es usted dijo él dejando caer un pedazo de fibra de lustrar dentro de un bote pequeño y limpiándose los dedos a continuación merced y olitón rememorador oficial respondió ella sonriendo y extendiendo la mano lo que contempló la diminuta y delicada mano que se le ofrecía luego la estrechó haciendo que pareciera aún más pequeña en comparación a su gigantesco puño lo siento nunca me acuerdo de que no hacen esto aquí fuera estrechar la mano quiero decir es una costumbre pueblerina en tierra no importa viene de tierra salí de allí hace un año enviada a la cruzada con el permiso del consejo rememoradora sabe lo que significa no soy estúpido desde luego que no se apresuró en contestar ella no quería ofenderlo no 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 lo ha hecho con el altivo desprecio propio de los aristócratas lo que en la examinó delgada y frágil aunque hermosa garbiel tenía poca experiencia en mujeres tal vez todas eran frágiles y hermosas sin embargo conocía lo suficiente como para saber que pocas eran tan negras como ella su piel era como el carbón bruñido será alguna clase de tinte murmuró para sí mismo mientras fijaba su atención sobre la cabeza de la dama era calva la piel parecía estar pulida se veía tan suave como si jamás hubiese tenido cabello el cráneo era extraño había sido deformado a propósito se extendía hacia atrás en una curva aerodinámica que formaba un amplio ovoide detrás de la nuca era como si vistiera una corona como si esa deformidad le conferirá más estatus a su simple humanidad como puede ayudarla preguntó sin quitarle los ojos de encima incómoda ante el escrutinio al que era sometida merced y dudó en responder tengo entendido que conoce un relato uno particularmente ameno me gustaría recordarlo para la posteridad la tosca actitud de las tartes la hizo retroceder con cierto temor respondió oros matando al emperador lo que se puso tenso no le gustaba que los no astartes llamaran al señor de la guerra por su auténtico nombre disgustado quiso abadir el tema librarse de esta impertinente mujer eso sucedió la verdad mencionó ella imponiéndose sobre sus temores es que se debe una fuente que se le puede persuadir para que relate la historia como un experto me han dicho que es un narrador muy popular entre sus hermanos de batalla garbiel frunció el entrecejo por irritante que fuera la mujer tenía razón desde la toma de la ciudad elevada se le había exigido forzado sería más acorde pero muy altisonante que volviera a contar su versión de los acontecimientos acaecidos en la torre del palacio una docena de veces imaginaba que se debía a la muerte de cejanos los lobos lunares necesitaban catarsis necesitaban escuchar el modo tan singular con el que se había vengado al difunto capitán quien se lo ha sugerido señorita olito el tono era fuerte el capitán torgadón a decir verdad respondió ella encogiéndose de hombros lo que asintió sí es típico de él qué quiere saber comprendo la situación general pues la he escuchado de otros pero me gustaría conocer sus observaciones personales cómo fue cuando entró en el interior del palacio qué encontró lo que en suspiro y desvió la mirada hacia el perchero donde estaba colgada su servo armadura apenas acababa de empezar a limpiar la su sala de armas privada era una cámara pequeña y lóbrega con las paredes de metal lacadas en un tono verde pálido que colindaba con la cubierta de embarque de acceso prohibido un grupo de globos de brillo iluminaba en la habitación y había un águila imperial estampada en una placa de la pared con copias de los distintos juramentos de combate del loquen clavados debajo el aire enrarecido olía a aceites y a polvos de pulir era un lugar tranquilo e introspectivo y esta mujer había invadido aquella tranquilidad podría regresar más tarde en un momento más apropiado sugirió dándose cuenta de su intromisión no ahora está bien volvió a sentarse en el taburete pentagonal en el que había estado instalado cuando ella entró veamos cuando estábamos en el palacio lo que encontramos fue a los invisibles porque les llamaban así porque no se les veían justo 10 pasos al interior de los espléndidos aposentos el primer hermano murió se oyó un estridente estruendo tan fuerte que era doloroso sentirlo y oírlo el hermano edrius cayó de rodillas luego se dobló a un lado le habían disparado en el rostro con alguna especie de arma de energía la aleación blanca de aplastia acero y ceramita de su visor y su peto se había deformado y convertido en una especie de cráter ondulado como la seda derretida que fluye y vuelve a solidificarse de inmediato un segundo estruendo retumbó en sus oídos una vertiginosa vibración violeta del aire destruyó una mesa decorativa situada junto a nero vipus le siguió un tercer estallido y el hermano muriad cayó al suelo con la pierna izquierda hecha a pedazos los adeptos científicos del falso imperio habían dominado una forma extraña y maravillosa de tecnología de pantalla y armado a su guardia de élite con ella aquellos hombres envolvían sus cuerpos con una aplicación inerte que distorsionaba la luz para convertirlos en invisibles eran capaces de proyectarla de un modo activo e implacable que golpeaba con fuerza fulminante a pesar de haber avanzado listos para la batalla garbier y los locasta habían sido tomados por sorpresa los invisibles estaban ocultos incluso ante sus visores y varios se habían limitado a permanecer inmóviles en la estancia aguardando el momento idóneo para atacar impaciente lo que abrió fuego y los hombres de enero siguieron su ejemplo mientras agribillaban la zona situada delante de ellos convirtiendo en astillas el precioso mobiliario garbiel descubrió algo ante sus ojos apareció una densa neblina rosa luego algo cayó con fuerza volcando una silla durante su caída se trataba de un cuerpo vipus también consiguió un blanco pero no antes de que al hermano tarregus lo alcanzaron un impacto de tal magnitud que le arrancó la cabeza gritó nero dolido por la muerte de sus soldados colérico vipus no dejó de disparar barriendo su entorno y forzando a los invisibles a moverse para no ser destrozados esa ingeniosa tecnología de encubrimiento parecía mimetizarse mejor con el ambiente sólo cuando sus usuarios se mantenían inquietos al moverse los invisibles hacían visibles se les podía ver como espectrales siluetas vaporosas que se lanzaban al ataque garbiel lo notó rápidamente abrió fuego contra cada imperfección que detectaba en el aire ajustando el amplificador de su visor a un contraste total casi blanco y blanco y negro el capitán de la décima compañía consiguió verlos mejor contornos nítidos sobre un fondo borroso disparó y otros tres cayeron abatidos al morir varios perdían sus mantos de invisibilidad y garbiel pudo ver a esos gloriosos guerreros de élite reducidos a cadáveres ensangrentados la armadura era plateada elegante y adornada torneada con extraordinaria minuciosidad en los símbolos altos y cubiertos con mantos de seda roja los invisibles se asemejaban a una burda parodia de los poderosos adeptus custodes que resguardaban el palacio imperial en terra estos imitadores mediocres eran quienes habían asesinado al gran cejano hacia su gloriosa escuadra obedeciendo al lunático que tenían por señor aullaba nero bipus enfurecido ofendido por el precio tan alto que había tenido que pagar su escuadra la mano de la nave se encontraba realmente sobre él nero se puso al frente avanzando violentamente hacia el interior del amplio salón que tenían delante su furia le concedió a los locasta la oportunidad que necesitaban pero le costó su mano derecha triturada por el ataque de un invisible garbiel loquen entró en cólera al igual que nero los locasta eran sus amigos la guardaban rituales de duelo ni siquiera en la oscura barbarie de ulanor se había pagado tan cara la victoria loquen avanzó colocándose por delante de bipus quien había cedido sobre sus rodillas el astarte gemía a causa del dolor mientras sujetaba el guantelete arruinado en cambio garbiel atravesó el salón sin dejar de dispararle a cada imperfección del aire que intentaba cerrarle el paso una repentina sacudida de energía le arrancó el volter de las manos de inmediato llevó la diestra hacia su cinto y desenvainó la espada sierra el arma rugió como una bestia al ser activada asestando poderosos mandobles a los tenues contornos que se movían de un lado a otro a su alrededor loquen notó como la hoja dentada encontraba resistencia sus oídos fueron ensordecidos por un agudo y terrible chillido de inmediato una llovizna de sangre surgió de la nada salpicando las paredes de la estancia y la parte frontal de la servo armadura de loquen gruñó y ejerció toda su fuerza sobre la espada al caer muerto ante sus pies garbiel giró sobre sus talones y blandió la espada contra el aire la espada sierra mordió el abdomen de otro invisible su armadura fue desgarrada servos y polímeros miméticos eran desgarrados al igual que la piel que se hallaba debajo emergiendo una nueva lluvia de sangre garbiel escuchó el agónico y gorgoteante al arido de un hombre mientras bucles rosados y vísceras húmedas se hacían visibles al cabo de un instante la pantalla que ocultaba al soldado parpadeó y se apagó dejando al descubierto una figura destripada sujetándose las entrañas el hombre se tambaleó hacia atrás antes de caer al suelo distraído por la masacre loquen fue incapaz de evadir el traicionero asalto de otro invisible una poderosa onda le impactó desde atrás destrozando la placa de su hombrera izquierda el impacto casi le hizo perder el equilibrio el astartes rugió como un perro salvaje volviéndose hacia atrás para defenderse apuñaló a su agresor la hoja impactó contra la coraza mimética y un millar de fragmentos de metal salieron despedidos entre estridentes alaridos el vaporoso espectro humanoide tomó forma haciéndose visible el guerrero de élite había desviado toda la potencia de su traje hacia el sitio del impacto generando una centellante barrera de energía que desvió la hoja de las tartes de inmediato blandió su larga lanza afilada en contra de loquen sin embargo la punta del arma rebotó sobre el casco y Garbiel respondió con un golpe certero que arrancó la lanza del guantelete plateado de su atacante la lanza cayó con el asta torcida al mismo tiempo el capitán lo que encargó sobre su oponente empujándolo con el hombro contra la pared de la habitación con tanta fuerza que el frágil yeso de los antiguos frescos se agritaron y cayeron sobre ellos loquen retrocedió jadeante con los pulmones y la caja torácica aplastados casi por completo el invisible profirió un estertor ahogado y cayó de rodillas con la cabeza doblándose hacia adelante Garbiel hizo descender la espada cierre y luego la impulsó violentamente hacia arriba en un grácil golpe de gracia la cabeza del invisible se desprendió y rebotó contra el suelo el capitán de la décima compañía describió un lento círculo con la espada activada y lista en la mano derecha el suelo de la sala estaba resbaladizo a causa de la sangre y los pedazos de carne ennegrecida sonaron disparos en las habitaciones cercanas atravesó la estancia y recuperó su volter enarbolándolo en el puño izquierdo con un chasquido los lobos lunares entraron en la sala detrás de él y loquen los envió rápidamente a la columnata de la izquierda con un movimiento de la espada formación ordenó a través del comunicador y unas voces le respondieron ¿dónde están ellos? detrás de ti a 20 metros ¿cómo está la mano? la dejé atrás no hacía más que molestar loquen avanzó sigilosamente al final de la estancia más allá del cuerpo doblado y sangrante del invisible que había destripado 16 amplios salones de mármol asentían hasta una entrada de piedra cuyo espléndido marco estaba esculpido con unos complejos motivos en forma de pliegues y dobleces Garbiel ascendió los peldaños despacio estelas de luz proyectaban espasmódicos parpadeos a través de la entrada abierta la quietud era extraordinaria e incluso el estrépito del combate que envolvía el palacio por todas partes parecía alejarse el guerrero oía el débil golpeteo de la sangre que goteaba de la espada sierra que empuñaba caía sobre los escalones dejando un rastro de gotas rojas sobre el mármol blanco cruzó la entrada las paredes interiores de la torre se alzaban alrededor de él estaba claro que había penetrado en una de las agujas más impresionantes y altas del palacio con un centenar de metros de diámetro y un kilómetro de altura no, era más que eso había salido a una amplia plataforma de onise que describía un círculo alrededor de la torre una de varias plataformas circulares dispuestas de trecho en trecho que ascendían por toda la estructura aunque había más debajo y al mirar por el borde lo que envió tanta extensión de torre descendiendo a las profundidades de la tierra como la que se alzaba orgullosa sobre su cabeza la rodeó despacio mirando alrededor enormes ventanales de cristal o alguna sustancia transparente parecida acristalaban la torre de arriba a abajo entre las plataformas circulares y a través de ellos llameaba y centelleaba la luz y la furia de la batalla del exterior no se oía el ruido era solo el resplandor parpadeante los repentinos estallidos de energía recorrió la plataforma hasta encontrar una serie de peldaños en curva alineados con la pared de la torre que conducían al nivel siguiente inició el ascenso plataforma a plataforma escudriñando el aire en busca de cualquier más aburrosa de luz que pudiera delatar la presencia de más invisibles nada ningún sonido ninguna señal de vida ningún movimiento excepto el débil resplandor de la luz al otro lado de los ventanales a medida que pasaba ante ellos llevaba ya cinco pisos repentinamente se sintió como un estúpido lo más probable era que la torre estuviera vacía aquella búsqueda tendría que haberse la dejado a otros mientras él conducía a la fuerza principal de la décima compañía excepto que habían protegido su planta a nivel del suelo con tanta furia miró a lo alto forzando sus sensores a unos 300 metros por encima de él le pareció ver un breve indicio de movimiento una detección parcial de calor capitán donde estas? en la base de la torre el combate es engarrizado estamos se escuchó una mezcolanza de ruidos sonidos fuertes y distorsionados entre los que se podían distinguir el estruendo de disparos y gritos capitán sigue allí Nero, Nero, informa fuerte resistencia estamos atrapados aquí donde estas? la comunicación fue interrumpida antes de que Loken tuviese la oportunidad de responder había algo en aquella torre con él en la cima misma algo inmenso y poderoso lo aguardaba desde lo más alto escuchó una tenue letanía de crujidos y chirridos como las aspas de un molino de viento Garbiel Loken se detuvo y miró a través de las amplias cristaleras al estar a semejante altura se le ofrecía una vista de todo el palacio y la ciudad elevada un mar de humo iluminado desde abajo por tormentas de fuego generalizada algunos edificios brillaban con un color rosado reflejando la luz de aquel infierno las armas centellaban, los rayos de energía danzaban y saltaban en la oscuridad los cielos también estaban en llamas un reflejo exacto del suelo la punta de lanza había infringido una destrucción devastadora a la ciudad de este emperador pero, ¿habían encontrado la yugular? Garbiel abandonó sus pensamientos y se apresuró en subir el último tramo de escalones sujetaba sus armas con fuerza la plataforma circular más alta constituía la base de la parte superior de la torre una enorme cúpula de pétalos de cristal sujetos con una crucería de mástiles que se curvaban hacia arriba para formar un florón en el vértice situado muy por encima toda la estructura crujía y se deslizaba girando ligeramente a un lado y luego a otro a medida que respondía fototrópicamente a los estallidos de luz que brillaban en la noche a un lado de la plataforma de espaldas a los ventanales había un trono de oro era un objeto imponente con un pesado pedestal de tres escalones que ascendían hasta un enorme sillón dorado con un respaldo alto y reposabrazos enroscados el trono estaba vacío Loken bajo las armas observó que la parte superior de la torre giraba de modo que el trono estuviera siempre vuelto de cara a la luz desilusionado el capitán dio un paso en dirección al trono y entonces se detuvo al darse cuenta de que no estaba solo después de todo había una figura solitaria algo más allá a su izquierda con las manos cruzadas a la espalda que contemplaba con atención el espectáculo de la guerra que se desarrollaba la figura se volvió hacia él era un hombre anciano vestido con una túnica color malva que descendía hasta el suelo sus cabellos eran finos y blancos enmarcando un rostro muy delgado miró a Loken con ojos brillantes y mezquinos te desafío dijo con un acento marcado y antiguo te desafío invasor tomo nota de su acto de rebeldía pero esta lucha ha terminado veo que ha estado contemplando su evolución desde aquí arriba ya debería saberlo el imperio de la humanidad triunfará sobre sus enemigos si, por supuesto que lo hará tiene mi promesa el hombre titubeó como si no acabara de comprender hablo con el llamado emperador preguntó Loken mientras apagaba y envainaba la espada pero mantuvo el Volter en alto apuntando a la figura de la túnica llamado repitió indignado llamado blasfema alegremente en este lugar real el emperador es el único e indiscutible emperador salvador y protector de la raza humana tú no eres más que un impostor algún demonio no soy más que un hombre igual que usted impostor construido como un gigante deforme y feo ningún hombre haría la guerra a sus semejantes de este modo indicó con gesto despectivo la escena que tenía lugar en el exterior fue su hostilidad lo que inició todo esto no quiso escucharnos ni creernos asesinó a nuestros embajadores se lo ha buscado usted mismo se nos ha encomendado la oronificación de toda la humanidad en todo el espacio estelar en nombre del auténtico emperador buscamos establecer el acatamiento entre todas las ramificaciones fragmentarias y dispersas la mayoría nos recibe como los hermanos perdidos que somos pero usted se resistió vinieron a nosotros con mentiras traemos la verdad esa verdad es una obscenidad señor, la verdad en sí misma es amoral me entristece que creamos en las mismas palabras exactamente las mismas pero las valoramos de un modo tan diferente esa diferencia ha conducido directamente a este derramamiento de sangre el anciano se encorvó abatido podrían habernos dejado en paz ¿qué? si nuestras filosofías están tan en desacuerdo podrían haber pasado de largo y dejarnos seguir con nuestras vidas indemnes sin embargo, no lo hicieron ¿por qué? ¿por qué insisten en guiarnos a la destrucción? ¿somos una amenaza tan grande para ustedes? se, se debe ¿a qué es la verdad? la verdad es amoral ¿no fue eso lo que dijiste? pero al servicio de tu propia y hermosa moral invasor te conviertes a ti mismo en un ser inmoral Loken se sorprendió al descubrir que no sabía exactamente cómo responder dio un paso al frente y dijo le pido que se rinda a mí señor eres el comandante supongo bien estoy al mando de la misma compañía no eres el comandante supremo entonces pensé que lo eras ya que entraste en ese lugar por delante de tus tropas esperaba al comandante supremo me rendiré a él y solo a él las condiciones de su bendición no son negociables ni siquiera harás eso por mí ni siquiera me concederás ese honor permaneceré aquí hasta que tu señor venga en persona a aceptar mi solución tráelo antes de que Loken pudiera responder un gemido sordo resonó elevándose hasta lo alto de la torre el anciano dio un paso o dos hacia atrás con el miedo pintado en el rostro las figuras negras se alzaron desde las profundidades de la torre ascendiendo despacio y en vertical por el centro abierto de la plataforma circular diez astartes con el color azulado de los quemadores de sus gimientes retrorreactores haciendo que el aire reluciera detrás de ellos la servo armadura que llevaban era negra, ribeteada de blanco la escuadra guadaña catulana la veterana jauría de asalto de la primera compañía la primera en entrar y la última en salir uno a uno se posaron en el borde de la plataforma circular y desactivaron los retrorreactores Calus Ecadon, capitán de la catulana miró de soslayo a Loken Felicitaciones del primer capitán capitán Loken nos ha ganado por la mano después de todo donde está el primer capitán abajo, haciéndole pieza Ecadon hizo una pausa conectó al comunicador para transmitir aquí Ecadon de la catulana vemos al falso emperador no lo interrumpió Loken con firmeza Ecadon se volvió hacia él para verlo los lentes de su visor eran de un severo y opaco cristal azabache montado en el negro metal de la máscara del casco mis disculpas capitán dijo socarronamente el prisionero y el honor son tuyos por supuesto no es eso lo que yo quería decir este hombre exige el derecho de rendirse en persona ante nuestro comandante en jefe Ecadon lanzó un rasoplido y varios de sus hombres se rieron este imbécil puede exigir todo lo que quiera capitán Loken pero se va a ver cruelmente decepcionado estamos desmantelando un antiguo golpeo capitán Ecadon podríamos al menos mostrar una cierta medida de amable respeto en la ejecución de tal acto o es que no somos más que unos bárbaros asesinó a los dejanos lo hizo así que lo matamos como respuesta acaso el emperador alabado sea su nombre no nos enseña a ser siempre magnánimos en la victoria el emperador ramosa su nombre no nos acompaña si no está con nosotros sin espíritu capitán entonces me apena el futuro de esta cruzada Ecadon miró fijamente a Loken por un momento luego ordenó a su segundo que transmitiera un aviso a la flota Garbiel estaba convencido de que el capitán de la catulana no se había echado atrás porque lo hubiera convencido algún razonamiento o principio sutil aunque Ecadon como capitán de la élite de escuadra de la primera compañía tenía la gloria y el favor de su lado Loken un capitán de compañía poseía superioridad de rango se ha enviado la comunicación al señor de la guerra indicó Loken al anciano va a venir aquí ahora indicó Ecadon en un tono seco aguardaron durante un minuto o dos una señal de respuesta las naves de ataque Astartes con los motores refugiendo pasaron veloces ante las ventanas la luz de tremendas detonaciones cubrió como una mortaja el firmamento meridional y se apagó poco a poco Loken contempló como las sombras entrecruzadas danzaban sobre la plataforma circular en la agonizante luz se sobresaltó y de improviso comprendió por qué el anciano había insistido con tanta vehemencia en que el comandante debía acudir en persona a aquel lugar sujetó el Volter al costado y empezó a avanzar a grandes zancadas en dirección al trono vacío ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¿Dónde está realmente? ¿Es también invisible? ¡Retrocede! chilló el anciano saltando al frente para luchar con el capitán se oyó una sonora detonación y la caja torácica del anciano estalló salpicando sangre, pedazos de seda quemada y trozos de carne en todas direcciones el hombre se balanceó con la túnica desgarrada y en llamas y cayó por el borde de la plataforma con las extremidades inertes y las vestiduras rotas sondeando en el aire cayó como una piedra por el agujero de la torre del palacio Hecadón bajó su pistola a Volter nunca había matado a un emperador ese no era el emperador imbécil el emperador ha estado oculto todo el tiempo Garbiel se arrojó sobre el trono vacío alargando la mano para sujetar uno de los reposabrazos dorados allí una imperfección en la luz casi imperceptible pero era lo suficiente como para notar que las sombras no se comportaban de forma natural ¡Crecio de campo! aquellas palabras eran lo siguiente que Loken iba a pronunciar pero no tuvo la oportunidad de hacerlo con un repentino estruendo el trono dorado se estremeció y emitió una potente onda expansiva de fuerza invisible era una energía similar a la empleada por la guardia de élite pero 100 veces más potente golpeó en todas direcciones haciéndole perder el equilibrio a Loken y también a todos los miembros de la Catulana como espigas de trigo bajo un huracán los ventanales de la torre saltaron hechos añicos al exterior en una ventisca de fragmentos multicolores de cristal la mayor parte de la escuadra guadaña Catulana simplemente se esfumó expulsado de la torre por la explosión debatiéndose en el aire arrastrados por la curva oleada de energía uno de los astartes se estrelló contra un mástil de acero al salir se quebró la columna y su cuerpo se perdió en el abismo en cambio hecaudón consiguió agarrarse a otro mástil al momento de ser arrojado hacia atrás aferrándose con fuerza hundió los dedos revestidos de plastiacero en el metal para no soltarse en tanto que sus piernas eran arrastradas horizontalmente hacia el exterior mientras el aire cristales y la poderosa energía gravitatoria caían sobre él a diferencia de los miembros de la Catulana Garbiel se encontraba demasiado cerca del trono dorado y fue embestido por toda la fuerza de la onda expansiva cayó cuán largo era al suelo y resbaló por la plataforma circular en dirección al agujero la blanca armadura manchada chirriaba mientras dejaba profundo surco sobre la pulcra superficie de Onise desesperado lo que intentó aferrarse de cualquier cosa consiguió sujetarse del reborde del agujero la potencia de la barrera energética se concentró sobre él empujándolo con todo su poder aún así Garbiel no se soltó empleando cada resquicio de su fuerza sobrehumana se mantuvo allí con los brazos por encima del reborde y las piernas balanceándose hacia el vacío estuvo a punto de perder el sentido debido al tremendo esfuerzo pero luchó por seguir agarrado entonces una repentina luz incipiente verde y deslumbrante chisporroteó sobre la plataforma frente a sus manos engarfiadas la llamarada del teleportador se tornó demasiado brillante para contemplarla y a continuación se apagó mostrando a un semidios de pie en el borde de la plataforma aquella divinidad era un auténtico gigante mucho más alto que cualquier astartes su armadura era de un dorado refulgente como la luz del sol del alba obra de los artesanos expertos toda su superficie estaba cubierta de innumerables símbolos y ornamentos de los cuales el principal era una única gema carmesí situada sobre el peto aquella joya se asemejaba a un único ojo abierto una capa de tela blanca ondeaba a su espalda dotándolo de un aura celestial por encima del peto el rostro del semidios estaba al descubierto con una mueca burlona adornándolo era perfecto en todas sus dimensiones y detalles era resplandeciente era tan hermoso realmente hermoso por un instante el semidios permaneció allí de pie inmutable ante la energía despedida por el trono del falso emperador el vendaval de energía lo golpeó con todo su poder pero no se movió ni un milímetro a continuación alzó el volter de asalto que sostenía en su diestra y disparó al interior del tumulto un disparo y el eco de la detonación retumbó en toda la torre hubo un alarido ahogado rápidamente enmudecido por el bullicio y luego el estruendo sesó abruptamente al alzarse el silencio la barrera de energía se extinguió esquirlas de cristal tintinearon al caer sobre la plataforma y hecadón chocó violentamente contra el alféizar destrozado del marco del ventanal empleando las manos arrastró el cuerpo al interior luego se puso en pie exclamó y dobló una rodilla en tierra con la cabeza inclinada en cambio Garbiel Loken perdió las fuerzas el astartes resbaló incapaz de volver a sujetarse del resfulgente suelo ónice sin embargo una mano poderosa lo agarró por la muñeca salvándolo la mano lo alzó y lo hizo regresar a la plataforma Loken se dio sobre sus rodillas temblando levantó la mirada para contemplar el trono dorado en el otro extremo del círculo ese glorioso trono ahora era una ruina humeante cuyos mecanismos secretos habían estallado en su interior en medio de las placas y accesorios retorcidos yacía un cuerpo chamuscado sentado y muy tieso con los dientes sonriendo con la mueca burlona de una calavera ennegrecida del mismo modo trataré a todos los tiranos e impostores Loken alzó los ojos hacia el semidios situado de pie a su lado y lo que hay Horus le sonrió por favor capitán no sea tan formal ¿Puedo hacerle una pregunta? dijo Merced y Olliton Loken había descolgado una túnica de un gancho situado en la pared y se la ponía en aquellos momentos desde luego ¿No podríamos haberlos dejado simplemente en paz? No Mejor haga otra pregunta Muy bien ¿Cómo es él? ¿Cómo es quién? Señora Horus Si tiene que preguntar es porque aún no lo ha visto No, no lo he hecho aún capitán he estado esperando una audiencia de todos modos me gustaría saber qué piensa de él Pienso que es el señor de la guerra respondió Loken y su tono de voz era pétreo Pienso que es el primarca de los lobos lunares y el representante elegido del emperador alabado sea su nombre En todas nuestras empresas es el primero y el más importante de todos los primarcas y pienso que me siento muy ofendido cuando un mortal produce su nombre sin respeto ni título Lo siento capitán no era mi intención estoy seguro de que no lo era pero es él el señor de la guerra Horus usted es una rememoradora recúbértelo Suscribíos ahora y uníos a la gloriosa lucha por la supervivencia de la humanidad aquellos que se suscriban serán recompensados pensados con el conocimiento necesario para enfrentar las amenazas que acechan que la luz del emperador guíe vuestros clics suscribíos al pabonete pentagonal y aseguraos de estar en el lado correcto de la historia nos vemos en el mundo ya nos vemos en el próximo web ya